Mariana Levy Fue una actriz muy carismática Y aunque lamentablemente ya no está con nosotros Nos dejó grandes recuerdos de telenovela No cumplió su promesa Volvió a tomar ¿Por qué papá? A los cuatro años comenzó a tomar clases de ballet Y participar en recitales de obra, de teatro, escolares Y a los 15 estaba ya segura de que quería ser artista Y un año después debutó junto a otros seis jóvenes en el grupo Fresas con Crema Ustedes saben que este grupo se llama Fresas con Crema Que es un grupo talentosísimo Que ella se llama Denise Que él se llama Toño Que él se llama Andrés Que ella se llama Mariana Que ella se llama Claudia Germán y Daniela Que son casi míos Que esta criatura de la izquierda se llama Mariana Levy Fernández Y es mi hija y mi más grande orgullo que hay Donde al ritmo del éxito como Me Enamoro Publicó su talento y conquistó corazones Todavía no dejaba la banda Cuando le comenzaron a seguir oportunidades con pequeños papeles en telenovelas Encarnó a Verónica en Vivir Enamorada Y a Nancy en Los Años Felices Siéntense, ella es Nancy Nancy la señora rival Antes de dar vida a Beatriz de Rivera en Martín Garatuzza Es una locura y yo lo amo Me oyes, no lo amo En 1987 dejó Fresas con Crema Y se dedicó por completo a la actuación Ese año comenzó a interpretar a Linda González Ya sabes que a mi Rosita me lo cuenta todo En el éxito telenovelero Rosa Salvaje Que protagonizó Verónica Gastro Dice que fue uno de esos amores que llaman a primera vista Le siguieron otras tres telenovelas Antes de recibir la oferta para su papel protagónico Yo soy la pícara soñadora Entre un dolor de muelas y el señor Molina Me quedo con el dolor de muelas En septiembre de 1991 Claro, porque la muela te la pueden arrancar ¿La molina cómo la arrancas? Mariana Levy protagonizó junto al galán del momento Eduardo Palomo La telenovela La pícara soñadora En la cual conquistó otros mercados Con su interpretación de la dulce Guadalupe Lupita López Pero también de la canción oficial de la historia En la pantalla chica El amor no le faltaba Pero en la vida real A pesar de ser guapa y coqueta Sus relaciones no trascendían Con su primer novio Gerardo Flores Estuvo casi cinco años Y luego tuvo un noviazgo de tres años Con el galán Eduardo Capetillo Hoy cuando vaya a verme Le voy a decir que sí quiero ser su novia No imaginaba que un actor que formó parte del elenco de pícara soñadora Regresaría a su vida como el protagonista de sus más grandes sueños En la postre Marias de 1994 Cuando ambos formaron parte del elenco de Caminos Cruzados Ariel López Padilla quedó locamente enamorado Y se propuso demostrarle que él era con quien ella quería formar una familia En ese tiempo López Padilla estaba casado con la también actriz Aurora Cano Pero le pidió el divorcio Y se entregó por completo a la conquista de Mariana Levy Con quien el 28 de marzo de 1996 Se convirtió en padre de María Tres meses después Se casaron bajo un rito civil La bebé tenía un año Cuando a Mariana Levy Le ofrecieron protagonizar la novela Leonela En Perú Aunque a nivel profesional fue un éxito enorme La relación de pareja se vio lastimada En 1998 regresaron a México Y al poco tiempo se divorciaron Un nuevo amor Una vida plena La soledad no le duró mucho Una noche la actriz Jacqueline Andere La invitó a una cena en su casa Donde le presentó a José María Fernández El Pirru Dos meses fueron suficientes Para darse cuenta De que eran el uno para el otro Y el 25 de noviembre del mismo año Se casaron Él le regaló un carro jaguar Que ella siempre había querido Contó a Andrea Tiempo después Al recordar la felicidad Y la complicidad Que ambos compartían Mis hijos van a cambiar mi vida Con el Pirru En el 2002 Se convirtió en madre nuevamente De una niña a la que llamó Paula Y dos años más tarde Le llegó el varón José Emilio Viendo su sueño hacerse realidad Mariana Levy Vía anunció su retiro de la televisión Donde conducía al programa Nuestra Casa Para dedicarse de lleno A su familia Pero mi corazón no me obedece ¿El te ha buscado? Estaba realizadísima Con el nacimiento de José Emilio No se lo quitaba de encima La traía encajado al niño Relató en entrevista Con TV Azteca Espectáculo Su madre Talina Fernández Muy contenta Estaba realizadísima Con el nacimiento De José Emilio No se lo quitaba Lo traía encajado Al niño José Emilio Tenía nueve meses de nacido Mariana Levy Aprovechó La celebración De su cumpleaños 39 Para también Bautizar al pequeño Esa fue la última vez Que compartió su alegría En grande Con amigos y familiares Y a su familia Mis bodoquitos Aquí están mis amorosos hijos Y estoy Bueno Más que agradecida Con Dios Y con la vida De que me concedió Esto que era como Mi sueño Mi sueño de niña El susto mortal Una semana después El 29 de abril del 2005 El plan de Mariana Levy Era llevar a su hija María Al parque Six Flags Al sur de la Ciudad de México Junto a siete amiguitas Según Talina Fernández Dije Mañana me voy a Acapulco Con unos amigos Que vienen de Venezuela Tú qué vas a hacer Me dijo No hombre Yo me voy a ir a Six Flags Con todos los niños Y María va a invitar A seis amiguitas Porque como Eso quiso decir Este cumpleaños Dije Ay mi vida Qué El viaje era una promesa Que su hija Le había hecho A su nieta Por su cumpleaños Que había sido El 28 de marzo Reportes periodísticos Señalan que el viaje Era para celebrar Por adelantado El día del niño Que en México Se conmemora El 30 de abril Por una razón u otra Ese viernes 29 A la 1 a 45 de la tarde Mariana Levy Salió de Bosques de las Lomas En una camioneta Voyer Nueva Junto a su esposo Y unos nueve niños Incluidas sus hijas María y Paula En el semáforo de la esquina De Montes Uriales Y Prado Sur En la colonia Lomas De Chapultepec Les tocó hacer el alto Mientras esperaban De acuerdo con los testimonios Que recibió la policía Las niñas comenzaron A gritar Porque vieron A unos hombres Con pistolas Intentando asaltar A unas personas Entonces Les ordenó Subir las ventanas Y calmarse Mientras los adultos Buscaban esquivar Ser las próximas víctimas Gabriela Rodríguez Amiga de la actriz Contó que A tres cuadras de ahí Hace 10 o 15 años A Mariana Levy La asaltaron Muy cerca De donde pasó esto Y aquel hecho En aquel instante Es incierto Lo que presumen Las autoridades En aquel entonces Fue que el pánico Que sintió Mariana Levy Fue tan intenso Que su corazón No resistió Pedro Estrada No hay como recuperarse Mi niña La necesitaban Tres niños A mi lo que me sacó Adelante Fue María Porque María No era hija de Pirro Sino del sujeto ese Que se llama Ariel Gómez Padilla López Y yo pensé Esa niña me necesita No se puede ir con su padre Y de hecho La adopté Tú lo sabes Con todas las de la ley Y cada día Ha sido más doloroso Nutalina Cada día La has extrañado más Cuando sé que sus hijos Tienen problemas Cuando Cuando estoy sola Puedo oír su voz Diciéndome Má Entraba en las mañanas Vivíamos casa con casa Coordinador Coordinador De servicios Periciales Informó A la prensa Que la actriz Murió de un paro Cardiaco Y que no Se haría la autopsia Al cuerpo Ella dijo Me voy a desmayar Y partió Le contaron A Talina Fernández Quien conserva En su residencia Las cenizas De su hija Junto a una casita Traída de Bali Para que en las noches Su espíritu amado Duerma Muy bien amigos Se despide de ustedes Su amiga Janey García Si el video pareció De su interés Por favor Regálame deditos arriba Y si el video Les gustó No olviden comentar En la parte de abajo Suscríbete al canal Pucha la campanita Porque eso nos ayudará A seguir subiendo Más y mejor Contenido Hasta la próxima